Bueno, continuamos con charlas de café. Estamos desde Confitería La Perla, ahora para recibir desde aquí a nuestros próximos invitados. Y antes de presentar a mi invitada a este bloque, les voy a contar que Confitería La Perla tiene esta propuesta para agasajar a las madres en un nuevo nacimiento, que están muy lindas, son unas cajitas muy bonitas que vienen decoradas y que tienen adentro, por supuesto, bombones. Así que felicitamos a La Perla por esta nueva propuesta y, por supuesto, los invitamos a aprovecharla como las viandas que tienen también a diario desde aquí con un montón de propuestas. Voy a pasar a presentar a mi próxima invitada. Ya he estado en charlas de café hace varios años en sus comienzos de este emprendimiento y nos pone muy contentos tenerla ahora, cuatro años después, con su emprendimiento con un despliegue increíble. Estoy hablando de Leity Rojas y Damas Plus. Así que bienvenida una vez más a Charlas de Café. ¿Cómo estás, Leity? Hola, Carly. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Estoy muy bien, muy contenta en esta oportunidad de poder informar lo que estamos haciendo en la ciudad. Me complace también. Bueno, es una trayectoria ya de cuatro años desde que se inició esta visión, este proyecto, que ya yo había desarrollado también en Venezuela hace seis años. Pero al llegar acá, bueno, la intención era expandir todos los proyectos que venía realizando y que quedaron activos también allá. Y así empezó Damas Plus. Desembarcaste aquí y apenas desembarcaste ya empezaste con esto, lo traías así. Y la verdad es que con tu tenacidad en muy poquitos meses pudiste empezar a adquirir tus primeros clientes y en muy poquitos años, porque hace cuatro años nada más de esto, desplegar y tener ya hoy una empresa con un montón de empleados y de personal, una página web de la que ahora vamos a hablar y un proyecto sumamente interesante con un servicio integral. Sí, sí. Hemos crecido a este nivel. La idea desde el principio fue eso, pero claro, acá en Tresarrollos es importante soldar a conocer. Bueno, yo que nadie básicamente me conocía, pero la persistencia y el poder tener esa visión de prestar un servicio de calidad profesionalmente, profesionalizar un oficio que por años tenía otra perspectiva social. Estamos hablando del acompañamiento terapéutico. Sí, de los cuidados y acompañamiento. Ahora, bueno, como vamos a hablar también de la página web, ahí pueden ver todo, desplegado todo lo que, la trayectoria que hemos realizado durante estos cuatro años y también cada uno de los servicios. Actualmente formamos un grupo, un equipo multidisciplinario de mujeres, desde cuidadoras, acompañantes terapéuticas, masajistas, trabajadoras sociales, psicólogas, que en nuestro tercer aniversario incorporamos este trabajo con la profesional, la licenciada Belén Beltrán. Y con que también viendo todo lo que hemos atravesado con la cuarentena, la necesidad que hay, entonces decidimos incorporar un servicio específicamente dirigido a la estimulación cognitiva domiciliaria, o sea, se traslada al domicilio para aquellas personas que no pueden ir al consultorio. Bien. Ustedes, vos, porque sos la iniciadora de este proyecto, comenzaste con una propuesta para acompañar a la tercera edad, digamos. Y contame cómo fuiste ampliando este servicio, no solamente integrando las diferentes disciplinas, sino abriendo también la propuesta para personas más jóvenes con algún tipo de limitación, ¿verdad? Ya sea cognitivo o física. Sí, los orígenes iniciaron en la tercera edad porque es una de las necesidades más importantes que estudié dentro de la ciudad. Sin embargo, sabemos que surgen y existen otras necesidades y ahora hemos ampliado la franja etaria y atendiendo discapacidades y tratamientos médicos, tanto en niños, adolescentes, adultos. También hemos trabajado o trabajamos procesos de rehabilitación, son temporales, asistencias puntuales que necesitan alguna persona. También activamos lo que es traslado, porque vemos mucho temor ahora en los pacientes de salir, hacer ciertas actividades que sí son necesarias. Entonces, pueden llamarnos y nosotros con un traslado exclusivo podemos llevarlo con todo el protocolo correspondiente a realizar la actividad y volver a su casa. Le acompañamos, por ejemplo, tenemos pacientes que van a yoga en silla, entonces eso, se puede trasladar tranquilamente en bastón, en andador a veces y lo llevamos, acompañamos y los trasladamos nuevamente a sus hogares. Esto es una tranquilidad enorme para las familias, en algunos casos me imagino que son quienes acuden a vos pidiéndote ayuda o servicio para algún familiar y también para aquellas personas que están en situación de soledad y vulnerabilidad, que ha quedado muy al descubierto en esta pandemia. Personas que no tienen a quién recurrir para un mandado, para un trabajo, para que las acompañen a cierta actividad, como vos decís, ¿tienen de esta variedad de casos? Sí, totalmente lo que dices es cierto. Las demandas de los servicios van a los hijos, a los familiares, pero hay mucha gente que nos ha contactado directamente porque viven solos y ven la posibilidad de poder contar con alguien de confianza, que podamos brindar el mejor servicio adaptado a las necesidades y también a la capacidad que tengan en sus condiciones personales. Claro, porque no todos requieren de todos los servicios, pero bueno, ya el hecho de que la propuesta sea integral, es mucho más fácil para alguien acudir a un equipo que está dialogando entre sí, ¿no? Si no, a veces se hace como un poco engorroso esto de por un lado el psicólogo, por otro lado el terapeuta, por otro lado el médico clean, bueno, sin lugar a dudas tienen que acompañarnos el trabajo de médicos en algunos casos. Sí, 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 se arman los dispositivos para los tratamientos, como podemos ver en la Ley Nacional de Salud Mental, se establece el trabajo integral para todo tratamiento médico en general de salud, es valiosísimo. Y el rol tanto de cuidadores como acompañantes terapéuticos y demás especialidades es importante dependiendo la patología, dependiendo el tratamiento que esté aplicando. Y nosotros nos integramos a ese equipo que si ya está formado o ya tiene sus médicos de cabecera, sus especialistas, para darle esa continuidad a cada tratamiento. Muy bien. Bueno, en este sentido la página cumple un rol muy importante que es www.damasplus.com.ar, porque allí la gente puede acudir a un montón de, no solamente a ver la trayectoria y la propuesta integral, y cada uno de los profesionales que forma parte del equipo, sino también los testimonios, que es algo, me parece, de suma importancia para quienes te van a confiar, de repente el trabajo, o les van a confiar a todos, el trabajo con un familiar, con un ser querido, que a veces está en situación de vulnerabilidad, que no se pueden comunicar bien. Esto aporta un valor agregado interesante para ustedes. Sí, totalmente. Los invito a poder conocer nuestra página www.damasplus.com.ar, y puedan ver todo lo que se está mostrando allí, y importantísimo, agradecida de cada uno de los pacientes que se prestaron para los testimonios, muchos con mucho nervio pensaban, pero no, fue algo natural, lo van a poder percibir en cada video, y súper contenta con los resultados que se han dado y lo que se está transmitiendo. Por medio de mi hermano, me enteré. Y bueno, pero yo quedé encantada, porque no, no, no conocéis eso. Y cuando ves todo, cómo te atienden, cómo trabajan todos, ahí te das cuenta lo que es un trabajo que lo hacen porque le gusta, porque le tiene que gustar, para hacer bien el trabajo, pero no tiene que gustar. Y bueno, eso para mí es una cosa que te hace falta, a mí me hace falta eso. Y a tantas, ¿verdad que quieres de falta? Pero yo sé, pero bien, bien, que ya sé que van a venir y me van a atender lo que me hace falta a mí. Es que estoy seguro. Tenés que atenderte para ver lo que son, porque por más que uno te diga, no te va a dar cuenta. Hasta que no te atiendes, no te des cuenta. Nada, pero no sé más, que yo sentarme en la cama y ya aparecía ella. Pero se vea que el que estaba bien atentando a lo que hace, es una maravilla eso. Es un trabajo de mucha entrega el que ustedes deciden hacer, pero me imagino que también de muchas satisfacciones, ¿no? De poder acompañar a las personas y ser testigos de su mejoría, en muchos casos cuando tal vez ha dado por perdida alguna causa, ¿no? Se cree que ya no se puede mejorar la situación de una persona y gracias al trabajo interdisciplinario así se hace. Sí, es lo más grande, de verdad. El poder ver a un paciente cumplir la rehabilitación, restablecer la salud, es lo más. Es lo más, de verdad que más allá de todo lo que nosotros hacemos como trabajo, como fuente de ingreso, es la parte humana, la parte de poder ayudar, poder servir y poder ver que nuestros pacientes, nuestros acompañados pueden incorporarse socialmente, pueden tener bienestar, que es nuestro objetivo final, generar bienestar a cada uno de los pacientes. Bueno, muchísimas gracias, Leiti, por haber venido a compartir un poquito de tu historia emprendedora, charlas de café, y están todos invitados, los que tengan ganas de conocer más sobre este servicio, a ingresar a la página www.damasplus.com.arte. Felicito, sos una gran emprendedora. Gracias, Carly, contenta de este espacio y gracias a todo el equipo. Bueno, y así, entonces, continuamos con charlas de café. Tenemos que ir antes a una pequeña tanda publicitaria y Rubas trajo ya todo lo que tiene que ver con la nueva temporada otoño-invierno de indumentaria femenina. Han recibido unas cosas hermosas, vuelven los cuellos grandes, vuelven los volados, vuelven la moda romántica. A mí me encanta y yo las invito a ustedes también a que pasen por Rubas a ver todo lo nuevo. ¡Suscríbete al canal!